Buenas noches. Buenas noches. Vengo a contaros una cosa que seguramente vosotros ni habréis notado. Estamos en crisis. Ya, 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 ya. Si yo me he quedado con la misma cara cuando me he enterado esta mañana. Y Zapatero también, que iba conmigo al lado en el ave. Mira, yo no sé a él, pero a mí esto de la crisis me ha dejado contentísima. Sí, sí, porque yo ya tenía ganas de vivir una buena crisis. Que la única que había vivido hasta el momento había sido la que tuvo mi padre a los 40. Que total, terminó con una modelo de 20 años y un descapotable. Y mi madre todavía mejor, con lo que ya tenía de antes, pero sin tener que soportar a mi padre. Si es que, yo no sé la gente por qué se queja tanto de la crisis, ¿no? Si a nada que lo pienses un poco, está llena de ventajas. Por ejemplo, de entrada como excusa, es buenísima. Si es que te vale para todo. Que te viene un amigo y te dice, oye, me dejas 100 euros y tú, uff, es que estamos en crisis. Y que te viene otro y te dice, oye, me vas a devolver mis 100 euros y tú, uff, es que estamos en crisis. Y que viene una anciana y te dice, oye, ¿me ayudas a levantarme del suelo antes de que me atropelle ese camión? Y tú, uff, es que estamos en crisis. Y ella, ¿y qué? Y tú, si son 100 euros, señora. Y como esa, muchísimas más. Por ejemplo, en la vivienda. Como han bajado tanto los pisos, a nada que tengas tú tu milloncito de euros, ahora, en vez de un piso, te puedes comprar dos. Sí, sí, sí. Porque antes, a un pobre se le antojaba un piso y se lo compraba. ¡Hala! ¡A lo loco! Pero ahora, como no te da la hipoteca, pues no te lo compras. Toma, 300 mil euros que te has ahorrado. Que también puede venir cualquiera y decirte, ya, claro, pero es que no tienes donde vivir. Bueno, claro, ya, si vienes a pillar, pues ya. Es que, en realidad, tenemos mucho que agradecerle a la crisis. ¿No os habéis dado cuenta que, desde que estamos en crisis, las mujeres estamos muchísimo más buenas? Porque tú antes te ibas a hacer la depilación láser. Y si te querías quitar tres pelos del bigote, te soplaban un ojo de la cara. Que ya decías, ¿cuánto? Mira, déjalo. Si eso, ya me saco yo los ojos y dejo de verme el bigote. Pero más ahora hay unas ofertas buenísimas. Bueno, yo ya me he hecho la depilación definitiva. Dos veces. Si me reencarno, voy a ser una rana o alguno de los hermanos matamoros. No sé. Y es que, gracias a la crisis, como sales menos, pasas más tiempo con tu pareja. Ay, ¿tú que te creías que tenías pocas cosas de las que hablar con ese señor que vive contigo? Pues descubres que no tienes ninguna. ¿Y qué hacemos dos personas? Jóvenes, guapas, solas, sin nada de que hablar y con las casas oscuras para ahorrar luz. Efectivamente. Escuchar la radio. Y la del vecino, aprovechando que la pone súper alta. Y claro, como no hablas con él, como no tienes nada que decirte, no discutes. Por lo tanto, hay muchísimos menos divorcios. Claro, por eso y porque a ver quién es el guapo que se atreva a divorciarse con lo que cuesta. Que manda narices, ¿eh? Que cuesta casi lo mismo casarse que divorciarse. Pero, ¿cómo es posible si en la boda éramos 200 personas poniéndonos moradas? Y en el divorcio solo somos dos poniéndonos verdes. ¿Veis? La crisis llena la vida de colores. El futuro es negro, las noches son en blanco, los números son rojos. Cualquier problema es marrón. La crisis tiene más colores que la salida de un colegio público. ¿A que está guay? Sí, pero no es solo la pareja. Es que toda la familia está muchísimo más unida. Claro, porque ahora ya no te da tanto apurillo ir a casa de tus suegros a comer. Ni a cenar. Ni a desayunar. Pero no es solo la familia. Es que tú ya te unes más a todo el mundo. De repente te empieza a llamar gente que no te llamaba hacía un montón. Oye, yo no lo hago con los del banco desde hacía cinco años. Que me abrí la libreta. El mes pasado, tres llamadas a casa. Oye, cariñosísimos, ¿eh? No sé qué de venir a casa, de quedarse en la casa. Bueno... ¿Qué más da si lo importante es el detallazo? Yo creo que estamos siendo muy desagradecidos con esta crisis. La pobre que lleva ahí tres años currándoselo y todos poniéndole mala cara. Vamos a ver... Iker Casillas para tres balones y es un santo. Y la crisis para cuatro millones de españoles. Y es mala. Por eso yo, ante esta situación, solo voy a decir dos cosas. Gracias, crisis. Y dos, ¿cuándo me vais a pagar esto? Buenas noches.